Esquerra Unida de Bárbara del Vallés Los gestores de Panrico no se esperaban la decidida resistencia de los trabajadores cuando empezaron a aplicar un plan de ajuste de despidos masivos y bajadas salariales. El hecho de la fuerte afiliación sindical de la plantilla ha sido clave para poder desarrollar esta lucha. Porque esto es la lucha de Panrico pero es la lucha de la clase trabajadora. Ha venido un tío llamando a los asesinos, nos ha dicho que no quiere que entremos a trabajar porque tiene miedo que le envenenemos el producto. Es un hijo de la gran puta con todas las palabras, perdón por los niños y por eso, pero no tiene otro nombre más que mafioso. Mi dignidad como trabajador, decir que yo voy a venerar al pan que comen los hijos de otros obreros, eso es absurdo. Actos como el de este domingo demuestran que los trabajadores de Panrico no están solos. Nos llaman de todos los casales, de todos los centros cívicos para dar una pequeña charla, explicar lo nuestro y en todas se recoge dinero en la caja de resistencia, o sea que apoyo hay de toda la comarca. Ayer mismo hubo una reunión plena en Santa Perpetua donde se encontraron por primera vez y de forma totalmente excepcional para defender a una empresa, 13 alcaldes de la localidad. Gracias. 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 Gracias.